Cuando nos confirmaron desde el equipo de la consejería, presidente, que querías hablar de la importancia de la salud mental, de las infraestructuras y de los centros que prestan atención a los enfermos de salud mental, que dan también esa atención a sus familias y de la importancia que tiene reforzar los programas de atención a los enfermos de salud mental aquí en Cartagena, nos alegró mucho porque recientemente tuvimos con parte de tu equipo una reunión técnica dentro de la red de intervención comunitaria que estamos trabajando aquí en Cartagena, como bien sabes, desde la pandemia, en barrios y diputaciones, en concreto, con cerca de 300 entidades, muchas de ellas aquí hoy presentes, las profesionales y fundadoras de Ápices aquí con nosotros, también con TP, en la atención que hacemos también desde la Concejalía de Servicios Sociales, la atención sociosanitaria que es tan importante. Hace poquito, presidente, comentábamos que esa red de intervención comunitaria que tan buenos resultados nos ha dado durante la pandemia la estamos manteniendo después para afrontar problemas como pueden ser epidemias globales, como puede ser la soledad en nuestros mayores o también la atención al suicidio, tanto en los más jóvenes como en personas también mayores. Y en esa reunión se planteaba la importancia de que Cartagena siguiese creciendo en cuanto a las infraestructuras, y los programas necesarios para estas personas. La pandemia, lo saben bien, dejó una huella importante en nuestra sociedad e impactó de lleno en los problemas de salud mental entre hombres y mujeres de todas las edades, pero con una incidencia más aguda, lo cual nos preocupa especialmente entre los jóvenes. Conscientes de la necesidad de actuar ante esta pandemia silenciosa, desde el Gobierno regional, hemos afrontado la situación aportando más recursos que nunca, con más atención que nunca y con un enfoque integral que incluye todas las fases, desde la prevención hasta el diagnóstico temprano, pasando por el tratamiento. Es lo que nos planteamos en la región de Murcia y es lo que hemos hecho con la Estrategia de Salud Mental 2023-2026, desde el convencimiento de que la protección de la salud mental es un derecho básico para todas las personas. Por eso, el municipio de Cartagena contará con un nuevo centro de salud mental que se ubicará en las antiguas dependencias de la Gerencia de Atención Primaria ubicadas en el Parchís. Puedo anunciarles que se va a licitar próximamente la reacción del proyecto, así que, de esta forma, Cartagena contará con dos centros de salud mental, además, precisamente, de esta unidad de rehabilitación de salud mental en la que hoy nos encontramos. ¡Gracias!